Hola, soy Juan Laborda. Lo que voy a hacer es introducir lo que vamos a ver en el módulo 23 del área de riesgo de crédito relativo a Basilea III. En primer lugar, lo que se ofrece es una breve panorámica de los acuerdos iniciales de Basilea I y Basilea II, y que supusieron un hito importante en cuanto al control de riesgos por parte de las entidades bancarias. Sin embargo, Basilea II demostró que, especialmente en las áreas relativas al riesgo de crédito y de mercado, fallaron, no era suficiente. Algunos de los supuestos que había detrás de esos cálculos, pues no se cumplen esas hipótesis. Y cuando acontecen eventos extremos, se generan problemas, como fue la crisis del 2008. La reacción que hubo desde un punto de vista regulatorio a esta crisis fue Basilea III. Y a partir de aquí se introducen o analizaremos las medidas de Basilea III en relación o en materia de capital, que es lo más importante. De manera que si vienen mal dadas por el entorno económico global o por una crisis sistémica, pues existe capital suficiente en la entidad de bancarias para hacer frente a los mismos. ¿Qué implica Basilea III? Básicamente mejora de la calidad y aumento de la cantidad de capital. Y también tratar de reducir los efectos del ciclo económico, una reducción de la prociclicidad y su impacto en el capital de las entidades financieras. También implica una mejora en la cobertura del riesgo. Y sobre todo, se introduce un tema muy importante, el ratio de apalancamiento. Una entidad bancaria, cuando está más apalancada ante crisis sistémicas, va a tener serios problemas. La idea es juntar todo, apalancamiento, prociclicidad y mejorar la calidad y aumento de la cantidad de capital en la entidad bancaria. Esto es lo que hace Basilea III. Dentro del módulo se detalla además el enfoque cuantitativo de la liquidez. ¿Qué es el ratio de cobertura de la liquidez de corto plazo? Muy importante. ¿Y qué es el ratio de financiación estable o de largo plazo? Estos dos conceptos son importantes porque fallaron en la crisis sistémica. Aquí se ofrece cómo calcularlos, cómo cuantificarlos de manera relativamente sencilla en función de Basilea III. A continuación, se plantean una revisión crítica de Basilea III, especialmente desde estos puntos de vista. ¿Favorecen los requerimientos de capital la asunción de un menor riesgo por parte de las entidades financieras o no? ¿Cumplen el colchón anticíclico para hacer frente a situaciones de evolución cíclica de la economía el papel estabilizador de la economía y sector bancario o no? ¿Y cuáles son los potenciales impactos no deseados de los ratios de liquidez que hemos visto en la situación previa? Con todo esto tendremos una visión general bastante desarrollada de lo que es Basilea III. Lo que dejamos para el siguiente módulo va a ser la cuantificación del capital económico, donde introduciremos además capital regulatorio y económico y qué modelo se utilizan para el mismo. Pero en este módulo, con lo que hemos detallado aquí, es más que suficiente.